Música Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque encantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna tónica amiga le daba las fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga ansuridad Y es que él sabía muy bien que en su insistir nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que amar ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Música La tarde del mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago que hicieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió No soportó Ver tanta felicidad entre dos heridos Música 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 Música